40 años nos respaldan ya en este ambiente, 40 años nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente, 40 años nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente, 40 años nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente, 40 años nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente, 40 años nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente, 40 años nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente, 40 años nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente, 40 años nos respaldan ya en este ambiente. 40 años nos respaldan ya en este ambiente. El rey de la cumbia, el dios perraco de la cumbia de México. El rey de la cumbia, el dios perraco de la cumbia de México. El rey de la cumbia, el dios perraco de la cumbia de México. El rey de la cumbia, el dios perraco de la cumbia, el dios perraco de la cumbia. El rey de la cumbia, el dios perraco de la cumbia. El rey de la cumbia, el dios perraco de la cumbia. Algo que usted Monocria